Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enredó en tus ojos de luna y toda tu miel No supe cómo parar, fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Fueron tan pocos días, conocí tu manera de amar Eres tú todo lo que yo siempre me quise encontrar No supe cómo me di, me entregué sin pensar en que sí Eres un peligro si yo era alguien para ti Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Y ahora después de tenerte tan cerca y reconocer Que te fuiste con otra mujer y yo solo fui un querer Que sea alguien para ti, que te hace sonreír Yo no existo en tu mundo, pues ya te olvidaste de mí